Bueno, hoy la directiva de Renovación Nacional, presidida por Carlos Larraín, se reunió con el Ministro del Interior después de una serie de desencuentros tras la salida de Teodoro Rivera del Gabinete. Conversamos sobre este tema precisamente con el Presidente de RN, Carlos Larraín. ¿Cómo está, Senador? Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿sigue pesimista usted, como lo dijo, después de retirar su renuncia sobre la posibilidad de mejorar la relación con el Gobierno, o está un poquito más optimista después de la reunión de hoy? El tema, Daniel, no es la relación con el Gobierno. El tema de fondo es cómo potenciamos la labor política del Gobierno, cómo le damos un poco más de color a la actividad política del Gobierno, con miras a enfrentar una fase ultrapolítica que tenemos por delante. Tenemos cuatro elecciones, diputados, senadores, primera vuelta, segunda vuelta. Y nosotros, además, nos hemos metido voluntariamente en un proceso de primarias. Bueno, todo eso necesita potenciar la política. Ahora, si siguen siendo 39 los diputados de la UDI y 17 los de Renovación Nacional, ¿por qué cree usted que debería cambiar este temor sacrosanto que usted dijo que le tenía el Gobierno a la UDI? ¿Por qué debiera mejorar este poco respeto que usted sostiene que le tiene a la Renovación Nacional? Tiene que mejorar porque nosotros, en Renovación Nacional, somos una expresión muy tranquila, muy constructiva, de un montón de gente, varios cientos de miles, casi un millón, de chilenos que trabajan, que se dedican a su familia, a sus ocupaciones, y que quieren, no quieren perder lo bueno que se ha hecho con el Gobierno de don Sebastián Piñera. Quisiéramos prolongar la cosa. Y eso es lo que, a nuestro juicio, a juicio de la Directiva de Renovación Nacional, está en peligro. Por eso es que creo que nadie en el Gobierno puede desconocer que un diputado es tan importante como 50 diputados cuando se están peleando los proyectos en las cámaras por un voto, un voto más, un voto menos, a veces dos. El número de diputados no es importante. Lo importante es la actitud, que le pongamos más pino a la cosa política porque estamos en una etapa ultra política. Para algunos es una plaga, para nosotros es una necesidad y una cosa buena. Senador, con lo que pasó en los últimos días, su renuncia y su posterior retorno a la presidencia de Renovación Nacional, ¿cree usted que quedó fortalecido frente al Gobierno, que hoy lo que usted diga va a ser más escuchado en la moneda que antes? Yo no estaba siendo, como quien dice, un gallito. Estaba queriendo expresar el sentimiento de un montón de gente nuestra que se siente preocupada por el futuro. Ahora, alguien dirá, o no, se ha dicho, no es potencial, se ha dicho que esto fue un bluff, que fue un capricho, que yo ese día me había comido una empanada podrida, que en fin, que he tenido problemas estomacales y me había echado a perder el genio. No, fue una decisión muy razonada que fui construyendo de a poco, que empezó con la negativa a hacernos caso en el tema del salario mínimo y que concluyó con la salida esa, a mi juicio, poco elegante, para un buen ministro de justicia como era don Teodoro Rivera. Entonces, ya digo, no es un forcejeo, es un deseo de que hagamos un Gobierno más amable con la gente, que permita que nos entiendan mejor. Todas estas cifras geniales que se publican no son consideradas cosas buenas en Chile. Es el fenómeno más raro. Ahora, ¿usted cree que en el Gobierno hubo alivio o hubo pesadumbre cuando usted renunció a Renovación Nacional? Yo no he medido eso, no tengo mucho cómo establecerlo. ¿Qué cree? Yo creo que habrá habido alivio, habrá alivio para algunos, y habrá habido pesadumbre para otros. Las cosas son mezcladitas en la vida. ¿En el segundo piso deben estar un poco aliviados, o no? Bueno, el segundo piso tiene gustos muy peculiares, son muy difíciles de complacer, eso yo lo sé por experiencia propia. Senador, usted dijo que esta fue una larga acumulación de situaciones. Si vuelve a darse una situación parecida en que usted sienta que le están faltando el respeto a Renovación Nacional como partido, ¿usted vuelve a renunciar? A ver, ya volver a renunciar, cuando me hicieron presente que estaba haciéndole un daño a nuestro sector, cuando Andrés Alamán me dijo muy formalmente, Carlos, esto puede hacer fracasar a nuestro proceso primaria, cuando n números de personas dentro de Renovación Nacional se cuadraron, hubo renuncias colectivas, hubo alcaldes que amenazaron con irse, en fin, no, yo creo que volver a renunciar ya no. Así que tengo que hacerme de mucho coraje, pero yo espero también de que, como el partido se volvió muy unido, hubo buen ambiente interno, forzosamente algunas personas que al parecer no nos quieren, que son pocas en el gobierno, pocas pero persistentes. Correcto. A Andrés Alamán, a su candidato presidencial, ¿usted siente que, haciendo el análisis de lo que ocurrió, ¿le hizo un favor o lo perjudicó con el episodio de la renuncia? Yo en realidad no tengo cómo medirlo, Daniel, pero sí vi a Andrés Alamán ejerciendo las cualidades que yo le reconozco. Fue decisivo, ayudó a conciliar las posiciones, bueno, me convenció a mí, que tengo fama de porfiado, y lo hizo con corrección, con tranquilidad, con serenidad, son todas virtudes que yo aprecio mucho. Así que, a ver, si salió agrandado o no, no lo sé, pero sí sé que se portó a la altura, como yo hubiera esperado de él. ¿Y cómo se portó la UDI? Porque nos dijo Patricio Melero que lo que usted había hecho había sido un signo de inmadurez y de poca responsabilidad de lo que era ser un partido de gobierno. Bueno, yo no sé si Patricio Melero represente a toda la UDI en esta pasada, pero esas frasecitas estuvieron completamente de más, eso es un hecho. No fueron, como quien dice, de aliento. Pero yo también puedo ahí ponerme un poquitín vanidoso, ¿no? Y decir que quizás algunas personas en la UDI querrían que yo me hubiera ido porque de ese modo se les facilita la labor a ellos. Puede tener esa interpretación, pero ciertamente me sacaron roncha, sí. Le quería preguntar si es cierto que usted llevó a la moneda hoy un informe bastante negativo sobre las posibilidades de la alianza en las próximas parlamentarias en que dice que hay nueve distritos en que hay serio riesgo de que sea doblada y que incluso hay doce distritos más en que también podría hacer ese doblaje. ¿Así de malas son las proyecciones en este momento? Sacamos una foto estática del resultado de las municipales y ahí si sumamos los votos obtenidos por los candidatos de UDI-RN en realidad estamos doblados en alrededor de diez distritos. Pero, repito, es una foto estática. Las circunstancias cambian y tenemos un consuelo nosotros o un paliativo y es que creemos que alrededor del 60% de la abstención fue del lado nuestro de la fórmula, de la barrera. Entonces, ahí hay un caudal de votos que tenemos que incorporar en la próxima elección. Pero sí hice un llamado de atención muy sólido, con flor de cifras, de que la cosa no viene fácil. Y si hay diez doblajes, olvidémonos de la Constitución. Todos estos gritos que se oyen por la nueva constituyente van a ser completamente inútiles, porque la Constitución la van a poder echar abajo en un santiamén. Y con eso puede desaparecer la libertad de enseñanza o el artículo 19 que garantiza los derechos de la persona o la independencia del Banco Central. Y podemos volver a los tiempos en que el Banco Central se dedicaba a imprimir platitas para los gobiernos gastadores. O sea, sí, hice un campanazo. Eso es verdad. ¿Usted cree que en ese caso podría estar en riesgo la institucionalidad chilena? ¿Así de radical es su diagnóstico? Mi diagnóstico es duro. Y, bueno, tengo la manía de ver las cosas así de frente. No es una manía muy peligrosa. Y la verdad es que, como están las cosas, el peligro es grande. Podemos tener una crisis institucional, claramente. O sea, se oyen tantos disparates de lo que se llama el polo progresista, que no es ni polo ni progresista. Pero, bueno, hay que estar preocupados. Y hay un grupo enorme de personas que siguen creyendo que todo sigue igual o mejor. Y están muy equivocados. Señor Larraín, vamos a otro tema. Las palabras hoy día de Michelle Bachelet diciendo que en marzo va a conversar, que ese es el momento. ¿Entendió usted esas palabras, igual que Andrés Alamán, en el sentido de que es una confirmación de que Michelle Bachelet va a participar en las primarias de la concertación? ¿Qué va a ser candidata? Yo nunca he tenido la menor duda que doña Michelle Bachelet, como fiel representante de la izquierda chilena, va a ser la candidata a la presidencia. Y yo la respeto por eso. No estoy queriendo dejarla mal. Ahora, no me parece normal que estemos así haciendo anuncios por entrega, como si fuera esta una película de suspenso. Yo para suspenso prefiero a Hitchcock, honraramente. Porque en política tenemos que hablar de las cosas y no apenas sugerirlas así. Hay un déficit de discurso y de planteamientos que yo creo que la presidenta podría ayudar a aliviar. ¿Y usted teme que si Michelle Bachelet vuelva a ser presidenta de Chile va a apoyar de lo que estaba hablando hace algún momento, de desmantelar la constitución, de poner en peligro la libertad de enseñanza o la autonomía del Banco Central? ¿Cree que su proyecto va por ese lado? Yo, por el momento, no conozco el proyecto. Estamos a oscuras en eso. Y buen punto ese. Sería muy útil que despejáramos, ¿no? Porque yo en la concentración veo desde el encargado de internar las armas en Carrizal Bajo, don Guillermo Tellé, hasta el senador, en fin, el Saldívar, ¿no? O Zabac, que son personas muy aterrizadas y muy cuerda. O sea, efectivamente hay muchas aclaraciones que hacer. ¿Pero cuáles son sus temores respecto a un gobierno de Michelle Bachelet? No te entendí, Mónica, perdón. ¿Cuáles son sus temores respecto a un posible gobierno de Michelle Bachelet? ¿Cómo lo visualiza usted un gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, creo que se puede perder vuelo en lo económico. Podemos retroceder en muchos de los índices que hemos mejorado dramáticamente, tanto que vino la jefa del Fondo Monetario Internacional a echarnos flores la semana pasada. Retroceso económico. Pienso que puede haber un intento de nacionalizar la educación. Eso parece estar en el aire, ¿no? Temo también por la forma en que se administre la propia constitución, que lleva la firma de don Ricardo Lago. Hay cosas ahí que le estorban a la izquierda porque hay deseo de picotear la constitución. Sí, yo no creo que vaya a ser un buen gobierno. Senador, y siendo muy realista, ¿cuáles son las probabilidades reales que cree usted que tiene un candidato de la alianza enfrentado a Michelle Bachelet? ¿Reconoce que Michelle Bachelet parte al menos como una clara favorita de esta competencia? Un candidato de nuestro sector enfrentado de veras a Michelle Bachelet tiene todas las posibilidades del mundo de ganar. Pero, enfrentados a un simple recuerdo afectuoso, a una presencia así, remota, como de esos fantasmas de los castillos escoceses, que se asoma y se pierde, bueno, ahí la cosa se nos hace más difícil, claro. Señor Larraín, ¿por qué Andrés Alamán debiera ser más competitivo a su juicio que Lorenz Golbon frente a Michelle Bachelet? Pienso que Andrés tiene una cualidad muy notoria, y es que es estructurado en su pensamiento, que tiene experiencia política, tiene eso que se llama cintura política. Ayer me tocó comentar un libro de don Arturo Alessandri, y bueno, don Arturo Alessandri, ¿cómo se le podía definir mejor? El rey de la muñeca, el rey de la porosidad, Andrés Alamán puede conseguir eso, y a la vez, al mismo tiempo que tiene esas cualidades humanas, de ductilidad, tiene también la cualidad de poder explicarse muy bien, y resumo muy bien el punto de vista de la gente que milita en Renovación Nacional, la gente normal y corriente que trabaja, los colectiveros, los camioneros, los industriales, los estudiantes, en fin, los profesionales, la gente que mira hacia adelante y que quisiera vivir mejor. Yo creo que Andrés tiene una muy buena chance de ganar la presidencial, si lo dejan, eso sí, cotejarse con la expresidenta. Una última pregunta antes de despedirnos. Hoy el equipo precisamente de Andrés Alamán presentó a Claudio Homan como un nuevo integrante de su equipo. Claudio Homan fue ministro del expresidente Frey, estuvo a cargo de temas como transportes, como ferrocarriles, en que ustedes han sido tremendamente críticos de lo que hizo la concertación. ¿Por qué es una buena contratación un ex ministro de Eduardo Frey? A ver, porque don Claudio Homan no tuvo nada que ver con el Transantiago, si es a eso que te refieres. El punto de quiebre aquí en el asunto del transporte en Santiago, y en realidad en Chile, vino después, al finalizar el gobierno de Ricardo Lagos y empezar el gobierno de Michel Barcelé. Ahí ocurrió este Big Bang socialista, casi casi como el fin del año calendario maya. Claudio Homan no tuvo nada que ver con eso y yo me alegro que se incorpore a lo nuestro. Perdón, tuvo que ver con la licitación de las vías del centro de Santiago, fueron criticadas ese tema en su minuto. tuvo que ver con la privatización del tema de transporte de carga en EFE, tema también criticado por la alianza en su minuto. Se pasó después al tema de COPSA, traspaso desde lo público a lo privado, que también ha sido criticado desde la alianza. Y por eso uno se pregunta, ¿por qué sería una buena incorporación al comando? ¿Por qué es un profesional distinguido? Porque sabe el tema de transporte. Él podrá haber tenido un criterio determinado en el asunto de ferrocarriles, pero eso es un asunto técnico. Lo más importante es que esta persona pueda suscribir lo central nuestro, que es la idea de una sociedad libre, una sociedad que, en fin, que se administra bien, con sensatez, sin extremismo, sin estos planes locos que se sacan de una caja, como el famoso San Santiago, no, yo creo que es un gran aporte para la campaña de don Andrés Alamán. Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias Mónica, gracias Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.